en cualquier momento te van a utilizar un hombre atrás de eso un peruano feísimo al coño mira lo loquito escucho una cosa este y te dieron un informe o tiene que comprarlo cuanto valveros y allí hay peluquera y obviamente porque era manicurista o peluquera o roma cuántas personas que cantidad de personal hay cuando venezolanos ahí contigo yo estoy aquí en huancayo provincia las peruanas son horribles aquí no veo ni una bonita son hechas como con el mismo molde hay una calle que son pasables pero la mayoría tienen esta gran chisima para indio y cada día la cosa está más difícil que te sientes solo allá ya nosotros dos tuyo y julian es diferente las peruanas que van a conseguir allá no le paró las peruanas entre más fea menos bolas le paramos y nos rinda más el dinero la cosa está más difícil que no le paró las peruanas que van a conseguir allá no le paró las peruanas y nos rinda más que van a conseguir allá no le paró las peruanas que van a conseguir allá no le paró las peruanas